Rosario Robles abandonó la prisión de Santa Marta luego de permanecer por tres años presa. La Fiscalía General de la República informó que el pasado 17 de agosto del año en curso, la señora Rosario R. presentó ante la Fiscalía una solicitud de cambio de medidas cautelares para poder seguir su juicio en libertad con la imposición de las restricciones. La Fiscalía valoró el estado de salud de la solicitante, por lo que solicitó al juez de control su anuencia para modificarle la medida cautelar de prisión preventiva justificada. El juez de control determinó sustituirle la prisión preventiva justificada e imponerle las medidas cautelares de prohibición de salir del país sin autorización, entregar su pasaporte a la Fiscalía y la presentación periódica ante esa institución.